Anios y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Hermanas, hay actualizaciones acerca del tema de Zuli Este tema sigue y como era de suponerse El tema va a tener más actualizaciones Y seguramente conforme pase el tiempo vamos a seguir hablando De esta situación que desafortunadamente es una situación bien desagradable Es un tema que a mi no me gustaría estar hablando Pero todo lo que hay detrás y que generó esta situación es importante mencionarlo Así que si ustedes quieren enterarse que es lo que ha estado pasando alrededor del tema de Zuli Quédense conmigo en este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links en la caja de descripción Comadres, el tema de Zuli ha generado demasiada controversia dentro de Corea del Sur Se ha generado una gran cantidad de comentarios acerca de como el público coreano trata a sus idols Acerca de todo el hate y del odio que reciben los integrantes de grupos de K-Pop Provenientes principalmente de un sector de la población coreana Hay que aclarar esto también porque no todo el público coreano No toda la sociedad coreana se dedica a mandar mensajes de odio a través de internet Sino que es un grupo de personas que aparentemente están enojados con su vida Les da envidia el éxito del otro O quisieran estar tal vez en la posición de estos idols de K-Pop La situación de Zuli en la actualidad Pero también situaciones como la de Jonghyun y otros idols Que han sido víctimas del público y de los internautas coreanos Y de sus mensajes negativos Ha dejado ver toda la presión que el público coreano Deja caer sobre los hombros de los integrantes de grupos de K-Pop También todo esto ha generado un gran debate Tanto en Corea del Sur como en el extranjero Sobre la forma en la que el gobierno coreano Y diversos organismos y las agencias de K-Pop Actúan frente a todas estas situaciones que ponen en riesgo Tanto la salud emocional, la salud mental Y hasta la propia vida de los integrantes de los grupos de K-Pop Si tú llevas ya bastante tiempo en esto del K-Pop Sabrás que no es la primera vez en la que sucede una situación pues como esta Si bien el fallecimiento de Zuli es un tema demasiado triste El tema no debe de quedarse ahí El tema no debe de ser olvidado No basta con salir y poner una cara bonita Y decir lamentamos el fallecimiento de Zuli Vamos a hacer algo en contra de los comentarios negativos No hermanas No comadres agencias No comadres coreanas Se necesita poner el dedo sobre el renglón Y ver que organismos coreanos Las mismas agencias Hagan algo para frenar este tipo de situaciones La situación que se está viviendo con Zuli La situación que se vivió hace dos años con Junghyun Deben de ser un par de aguas para que agencias de K-Pop Y organismos de Corea del Sur Presten más atención a toda la cantidad de comentarios negativos Y de G- A raíz del fallecimiento de Zuli Diversos medios de comunicación, organismos y otras estrellas del K-Pop Se han pronunciado acerca de los comentarios negativos Y de los ataques que genera el público coreano a través del internet La primera de ellas en salir a dar una declaración oficial fue La Asociación Coreana de Gestión de Entretenimiento SEMA por sus siglas en inglés Que dijo que basta Que basta que el público que está detrás del internet Detrás de una computadora Que van a hacer todo lo que está en ellos Para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones Lo que dijo esta Asociación Coreana de Entretenimiento Es que los esfuerzos no únicamente se deben de quedar En atrapar o descubrir a la persona que está generando comentarios de odio Y que pida una disculpa, que dé un comunicado No, que se llegue más allá y que haya castigos severos Por parte de la ley coreana para estas personas Esta Asociación también reveló, hermanas Que en el pasado, hace algunos años atrás Ya tenían acciones para regular los comentarios negativos Pero que el gobierno coreano puso fin a estas acciones Ya no hubo por ahí apoyo Por lo cual únicamente se hizo una vez Por otro lado, el día de hoy Un medio de comunicación de allá de Corea del Sur Llamado World Today Anunció que los legisladores de Corea del Sur O sea, las personas del gobierno coreano Que se encargan de crear leyes Van a presentar una iniciativa Para crear una ley llamada Ley Zulí Que justamente haga lo que dijo la asociación anterior Que castigue a aquellas personas Que sean descubiertas generando comentarios negativos y de odio Los legisladores de Corea del Sur Van a presentar esta iniciativa de ley 49 días después de la muerte de Zulí No sé por qué 49 días después Pero creo que tiene algo que ver con guardar respeto Acerca del fallecimiento de una persona allá en Corea del Sur Desconozco bien ese dato Pero si lo encuentro por acá se los dejo en la pantalla Resulta que esta iniciativa de ley No solamente va a ser presentada por los legisladores coreanos Sino que también las comadres de otras asociaciones y organismos no gubernamentales de Corea del Sur Están respaldando esta iniciativa Además de 200 comadres idols coreanos O sea, 200 personalidades coreanas del entretenimiento Que en el pasado han tenido experiencia con comentarios negativos Que han sido blancos de las críticas Y que han sido atacados por los internautas coreanos O sea que 200 comadres coreanas del entretenimiento Están apoyando esta iniciativa de ley Para que situaciones como la de Zulí Se tengan que prevenir Por otro lado, diversas celebridades allá de Corea del Sur Muy importantes se han pronunciado acerca de esta situación Y de cómo es que el público coreano ejerce tanta presión A través de los comentarios negativos Uno de ellos fue el actor Shin Hyung A quien ustedes recordarán por haber participado en Escalera al Cielo Hermanos, si ustedes recuerdan Escalera al Cielo Ya somos de la vieja escuela Ya somos unas señoras del K-pop y de los K-dramas Porque ese drama, uuuh, tiene años Resulta que este actor agarró su Instagram Y sin pelos en la lengua Dijo que los internautas, que los haters Y que todas aquellas personas que se escudan A través de una computadora y de internet Para dejar comentarios de odios Son asesinos cobardes sin rostros Lo que dijo este actor Muchos medios de comunicación allá de Corea Lo están replicando Y le están aplaudiendo lo que dijo Porque es la primer celebridad coreana Que hace referencia a que la situación de Zuli Fue generada por el odio Que recibía a través de los comentarios Dejados en internet Hermanas, y esto no termina aquí Porque como les dije al inicio del video No todo el público coreano Se dedica a dejar comentarios negativos También hay otra parte del público Que se preocupa por sus idols Que se preocupa por la salud mental Por la salud emocional De los integrantes de grupos de K-pop Y también el público coreano Ha estado preocupado por la situación De Ayu y Taeyeon Ustedes van a decir Hermana y que fregados Tienen que ver estas dos acá Resulta que Ayu y Taeyeon Son grandes amigas muy cercanas A Zuli Y también eran dos de las personas Más cercanas a Jonghyun Entonces hermanas Que dos de sus amigos Más cercanos Vivan una situación similar Y se vayan de este mundo De una manera muy parecida Evidentemente llega a shockearles la vida Y evidentemente El público coreano Está preocupado Por como es que puedan reaccionar Estas dos idols De hecho Ayu Compuso una canción llamada Peach En honor a Zuli Donde reflejaba el amor Que ella sentía por Zuli Por otro lado hermanas Pero parece que los internautas Coreanos no entienden Porque se le fueron encima A una de las integrantes De Girls Day El día que se anunció La muerte de Zuli Mina Integrante de Girls Day Agarró su Instagram Posteó una fotito De una gaviota Y la comadre Dejó un mensaje bien bonito Pero los internautas Coreanos Se le fueron encima A la comadre Mina E incluso la llegaron Hasta amenazar Insultar Y decirle de todo Pero la comadre Mina No se quedó callada Agarró Hizo captura de pantalla Los evidenció A través de Instagram Y también dijo Y les comentó a ella Que los iba a reportar Que iba a reportar Estas cuentas Porque ella no Iba a dejar Que la estuvieran amenazando Ni que la estuvieran atacando A través de la internet Que onda con los internautas De allá De ese país O sea Tan enojadas Están con su vida Por otro lado Hablando también acerca Del reporte De comentarios negativos Y de comentarios maliciosos Y de difamaciones La actriz Song Hye Kyo Esta actriz Consolidada Allá de Corea del Sur Anunció esta semana Que dos usuarios Que dejaron comentarios negativos A través de redes sociales Y de foros de internet Ya fueron reportados Ante la Fiscalía De Corea del Sur Y su agencia Anunció Que va a tomar Acciones legales En contra de estas dos personas Anunció que Inicialmente Eran 15 Las cuentas Que se habían reportado Que habían dejado Comentarios de odio En contra de Song Hye Kyo Pero que únicamente Dos habían logrado Ser identificadas Porque las otras cuentas Fueron dadas de baja Borraron la dirección IP O que únicamente Habían sido creadas Para dejar comentarios En contra de la actriz Comadres Y hablando justamente De como resulta difícil Para las agencias De K-Pop Rastrear a usuarios Que dejan comentarios Negativos en internet Esta noticia Nos va a interesar Y es que resulta Con medio de comunicación De allá de Corea del Sur Llamado Busan Report Reveló una entrevista Que le hicieron A una persona cercana A el K-Pop A SMJKM A Zuli Donde esta persona Reveló Que Zuli Ya venía presentando Problemas causados Por los comentarios Negativos Por las críticas Y por los ataques De los internautas A través de sus redes sociales También reveló Que Zuli Ya le había pedido A SMJKM Que se hiciera cargo De toda esta situación Y que tomara acciones En contra de estas personas Y de estos usuarios Que la atacaban A través de internet Según lo que dijo Esta persona Es que SMJKM Si se estaba haciendo cargo De todos los comentarios Negativos Pero resultaba difícil Para la agencia Porque las direcciones De IP Se habían generado En el extranjero O habían sido Dadas de baja Y ya para terminar Con este video Hermanas Vamos a hablar Sobre las actualizaciones Que ha habido Directamente Sobre Zuli Un día después Del anuncio Del fallecimiento De Zuli La familia De la cantante A través de SMJM Que fue la agencia De Zuli Dio un comunicado En el que pidió A los fans Que por favor Respetaran Toda esta situación También anunció Que el funeral De Zuli Iba a ser Estrictamente privado Que únicamente Iban a acompañar A la familia Personas muy cercanas De la familia Y amigos Muy cercanos A Zuli Pero que todo Iba a ser De manera Extremadamente privada No iba a haber Medios de comunicación Y también Le pidieron Justamente eso A los medios De comunicación No hacer Una cobertura Mediática Del funeral De Zuli Que el cortejo Y el traslado Del ataúd Iban a ser Totalmente privado La agencia También pidió A los fans Que respetaran La decisión De la familia Y poco después SMJM Anunció Que iba a abrir Un espacio En el Coex Artium De SMJM Para que Los fans De Zuli Fueran a dejar Mensajes O se fueran A despedir De ella Poco después De eso La policía Metropolitana De Seúl También anunció Que le van a pedir A la familia De Zuli Hacer una autopsia Al cuerpo Para determinar Concretamente Las causas De su muerte Esto Lo anunció La policía Y dijo Que se va a hacer Únicamente Si la familia Está de acuerdo Y si la fiscalía De Corea del Sur Aprueba la petición Si la fiscalía Dice que si Ay hermanos Este tema Es bien difícil Hasta ello Yo les digo eso Porque ajá ya Por otro lado Zuli actualmente Estaba participando En un programa Que se llama Night of the hate comments Y la producción De este programa Anunció Que el programa Que se iba a transmitir El día 18 de octubre Queda cancelado Para guardar respetos Por la memoria De Zuli La producción De este programa No ha dado detalles Ni ha revelado Los planes Acerca De los episodios Que ya había grabado Zuli No han dicho nada Seguramente Lo van a decir Próximamente Y seguramente Van a omitir Las partes Que había grabado Zuli Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Estas son algunas De las actualizaciones Que han surgido Alrededor De la situación De Zuli La verdad Es que es un tema Bien difícil Me costó muchísimo Grabarlo Porque Ay hermanas No es fácil Hermanas Y como les he estado Repitiendo En los videos Y ustedes están pasando Por un momento así Hermanas No se dejen vencer Si no pueden salir Del hoyo Si ustedes creen Que no pueden salir De ese hoyo oscuro Siempre es bueno Platicarle los problemas A otras personas Nunca hay salidas fáciles La vida es bien sabia Hermanas Y solamente nos pone Obstáculos Que sabe que vamos A vencer Que somos capaces Y chingonas De derribarlos No se dejen Derribar Por comentarios negativos La gente que te critica Y que te hace comentarios negativos Es porque Les duele tanto Verte triunfar Es porque quisieran Estar donde tú estás Porque quisieran Ser tan felices Como tú Hermana Y tú ponte la peluca Y el tacón Y deshazte De los comentarios negativos La vida No se hizo Para estar deprimida Hermanas Hermanas Nada más Vivimos 70 años Y nuestra calidad de vida Y nuestros años de vida Conforme pasa el tiempo Van disminuyendo Y no podemos andar Dándonos el lujo De darle importancia A los comentarios negativos Hermana No hay problemas pequeños Pero tampoco Hay soluciones imposibles Así que hermana A ponerte la peluca A ponerte el tacón Y como dijo Gloria Trevi Te vistes de lentejuela Y sales a triunfar Chinga su madre No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Y No andan dejando Comentarios negativos Porque Ahí están las consecuencias Hermanas